Esta edificación empotrada en la ladera del barrio del consejo del corregimiento altavista es más que una sede comunal. Ahora funciona como biblioteca comunitaria y sala de cómputo para niños, pero además tiene un valor agregado que la hace especial. Es también una galería de arte urbano. Convertirla en eso y convertirla en un imán para los niños no fue tarea fácil. Es producto de la acción de muchas manos generosas, entre las que se cuentan la de líderes comunitarios, fundaciones y las prodigiosas de muchos artistas urbanos. Es la primera biblioteca comunitaria de este corregimiento del occidente de Medellín y un espacio adecuado a los imaginarios de los niños y adultos del sector. Esas manos generosas consiguieron 13 equipos de cómputo, 1600 libros, la estantería, los escritorios y un punto de internet para que funcionara según sus sueños. Y esas manos también pintaron en las paredes los sueños de los niños. El aporte de los artistas creo que fue algo de lo más bonito que sucedió también en este espacio porque era un espacio completamente plano e hicimos una convocatoria abierta, por decirlo así, invitando a los artistas de Medellín o a los artistas que pudieran venir acá al corregimiento a que nos donaran su obra de arte. Nosotros poníamos los aerosoles, la pintura y todo ello y ellos nos regalaban sus obras de arte y así fue. Entonces estuvo Pecas, Yes, Chota, El Topo y muchos artistas acá dándonos sus obras de arte. A Jonier lo apoyó la Fundación Sonrisas a la Calle que no solo gestionó los computadores, sino que convenció a una constelación de artistas urbanos para que regalara parte de su talento y lo plasmara en diversas formas y colores. Nos enfocamos en que no sea una apuesta solamente desde lo educativo o tecnológico, sino también que sea una apuesta desde el arte. Por eso, desde el arte fue muy importante tener artistas plásticos para la fachada, para los muros. El proyecto lo que busca es que sea un espacio para los niños, pero también un espacio donde los adultos puedan llegar a hacer consultas, que de pronto pueda escalar más adelante y hacer un co-working para los jóvenes donde puedan llegar a trabajar acá y que sea un espacio iluminado, un espacio con una buena energía, con un buen arte. La Fundación trabaja hace 10 años con propuestas ligadas al arte y con base en tres ejes temáticos, habitantes de calle, mujeres y niños. Y el proyecto de Alta Vista encajaba perfecto en el sueño de los niños. Este hace parte de los niños, de generar desarrollo y capacidades en niños. Aparte de eso generamos salidas, han ido al estadio, han ido al zoológico. En estos espacios lo que buscamos es mejorar en ellos las habilidades blandas y otro tipo de capacidades, por decirlo así. Alta Vista se muestra hoy orgullosa con este espacio. Único, colorido, lleno de esperanza y atractivo no solo por lo que ofrece, sino por lo que muestra. Y lo mejor es que este corregimiento, como otros lugares de la ciudad, ya siente el efecto alienador del arte urbano. Este pequeño cacerío rural de Medellín de vela, durante estos días, parte de su mejor traje. Aunque sigue esperando que otras manos generosas aporten no solo en la transformación, sino en el impulso para hacer realidad los sueños de tantos niños.